Andi y dile a él que no volverás Que te sientes bien, que te marcharás Que tu corazón encontre el amor de verdad De verdad Andi y dile a él que no volverás Que te sientes bien, que te marcharás Que tu corazón encontre el amor de verdad Andi y dile a él que se manda Su jardín, su jardín es hoy Y yo soy el sol y yo soy el agua de tu cuerpo Andi y dile a él que comprenderás Si una voz se va, otro amor será Y ese otro soy yo El que queda hoy de ti El grito de los cuarteteros del corazón de esta noche Y levante, 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 levante ¡Levante, levante, levante! Si solo me das tres minutos Quisiera suficiente con eso Jala en mis pruebas y en mis ojos Cuanto lo siento Si solo me das tres minutos Sé que al menos esto merezco Y tú no llorarás Si mollones me cumple, salúdame Bianchi ¡Saludo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos! Yo sé que lo hice mal Hoy a mí me salen Solo quiero hablar en tu entorno Braceleto Toma tu respiro Piensa bien las cosas No me amanece Usted me hace infeliz, amigo ¡Vamos, gracias! Y ven en el camino Y sé que te hice daño Pero el corazón Pero el corazón Me trajo de nuevo a tu lado Y si solo Si solo me das tres minutos Será suficiente con eso Para que tú veas en mis ojos Cuanto lo siento Cuanto lo siento Si solo me das tres minutos Sé que me das tres minutos Sé que me das tres minutos Sé que me das tres minutos Con la palma arriba, con la palma arriba Tú eres el pincel que pinta mi papel Tú llenas de color mi vida Con tu amor me siento bien si eres como te soñé Así que ven y quédate en mi vida Tus palabras me ascienden Que no eres de papel, no trámite Ya te encontré ojos color de miel Y tú sabes de ser que me hacen lo que sea Y tú, fuerte Y tú, a quien quiero Yo me salgo y esa sonrisa me mata esa sonrisa Me atrapa esa sonrisa en quien no quiere estar Y esas caricias me mata esa mirada Me encanta esa boquita y el grito de la soltera Y esa sonrisa me mata esa sonrisa Me atrapa esa sonrisa en quien no quiere estar Y esas caricias me mata esa mirada Me encanta esa boquita y el grito de la soltera Y me mata esa sonrisa en quien no quiere estar Y esas caricias me mata esa sonrisa en quien no quiere estar Me encanta esa boquita y el coquín buenas noches a todos Y esa sonrisa en quien no quiere estar La situación es difícil Fuerte 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 Ya no te noto la misma Y el que no hace palmas es un gato Dale, 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 dale Por favor, mírame Mientras te voy a ir La Habana y la pirata de la gente de San Francisco Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se den cuenta? Que desde hoy ya no estarás junto a mí Estoy vagando por las calles, no sé a dónde ir Desorientado Pues lo único que hago es pensar en ti Y ese corazón agrito a la gente de Río Cuarto En mi mente está claro que ya hoy te vas Tu amor es un que no lo quiere aceptar Pero le hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo me ayuda el público esta noche ¿Cómo el... A ver de este lado A ver de este lado A ver de este lado Que desde hoy ya no estarás Junto a mí Junto a mí Junto a mí ¡Síguelo! ¡Síguelo! Franco Bolgadero esta noche en la cordón con nosotros Creo que te equivocaste Invirtiendo todo en mí No puedo llegar a ser El hombre que soñaste Si no te viva No puedo quitarme tatuajes Ni desbeberme el alcohol Y puede que yo nunca encaje La gente de Río Cuarto ¡Vamos! ¡Yale! Y me he vestido así porque es como te gusta Pero tarde en ver que yo no soy así Lamento aceptar tan tarde que me asusta Hacer muy bien todo a menos para mí Tengo que aceptar como que eres tu vida Que yo solo sé que me quiero junto a ti Y aunque no merezco estar contigo Espero que otros también vean Y yo te doy La vida no es como es en Disney Ni yo soy así 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 como en Timango De Simona Guilherme Y la Simon Pag Para la Cristiana esta noche un saludo muy grande Vamos a la gente de Villa Dolores ¡Vamos! Vamos a la gente del Valle de Carlos Marcos Muchas gracias Y me he vestido así porque es como te gusta Tengo que arreglar tantana que me asusta Hacer muy bien todo a menos para mí Tengo que aceptar como que eres tu vida Que yo solo sé que me quiero junto a ti Y aunque no merezco estar contigo Espero que otros también vean Lo que yo te quiero La vida no es como es en Disney Y yo soy así 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 ¿Cómo está la gente de esta noche, loco? ¿Cómo estamos de este lado, che? ¿Quién tendrá más aguante, loco? ¿De este lado a ver el grito? ¿De este otro lado está el grito, no? La gente del medio también que se va acercando esta noche ¿Cómo estamos acá en medio, hermano? Así me gusta, calentando motores Vamos la gente de Pérez, Santa Fe Bueno, esta próxima canción que sigue, hermano Hola, ¿cómo estás, reina? Hola ¿Cómo estamos? Acercándose, vengan, acérquense Que esto recién comienza, loco Toda la banda la van a romper esta noche, hermano Vos lo sabés Esta próxima canción Se la dedico a toda la gente que me sigue Desde el principio, que más se la aguante Que siempre me hizo la segunda Porque no me olvido de ustedes Que esta canción les pertenece Se llama Vuelvo Vuelvo Es así Una lucha no me olvido Pa' calmar Imagino que pronto estaré con otra Y como un tonto me intento engañar Solo como un tonto me intento engañar Si tú consuelas en así Yo vuelvo Si tú consuelas en así Yo vuelvo Yo vuelvo Y es que te amo Te digo en la cara Sin ti no respiro, ya no siento nada Tu sonreír me desmoron entero Alzando y sin pechas Quiero ver en el sentido Tal vez tú me has dejado marchar Por el gusto De verme regresar Pedirle más Para continuar Juntando fuerza Para respirar Y yo vuelvo Sonreír Yo vuelvo Yo vuelvo Con tu A ser así Y Y Y Vuelvo Yo vuelvo Yo vuelvo Yo vuelvo Están los solteros, las solteras Los fiesteros, las fiesteras Esta noche con un grito hermano Suena Como la primera La gente de San Juan Como duele de caer en el cielo Como lluvia de recuerdos Soledad Como Te busqué Te busqué Te inventé Entrecara el sueño roto De los restos de mi fe Y tú Tan imposible de olvidar hermano Lejana mi fragilidad Como Como Sin Y Y aquí estoy Las alas ratas La gente del lechu Muy tarde abrí los ojos A la mirada De lo que dejes Capaz Desesperado Aquí me ves Quebrada en mil pedazos Como un trozo del pasado Que no sabe cómo hacer Desesperado Desesperado Por volver Al agua Que calma mi ser Y aquí estoy Ahogado en lágrimas De ayer Como la primera vez Hay un rayo de luz Que entró por mi ventana Y me han devuelto Tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso Y te pone a volar Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Junta con el rojo Si me pone a volar La gente de Mendoza Catamarca de la Pampa Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Para la familia Fernández de Mendoza Así que ya no sabía Que alguien podía amarme así Los que no se casan En la puta vida Con un grito esta noche Esta noche Ya que te he conocido Sin ti me dejé llevar Voy a morir y viví en el mismo bar Solo estaba para emborracharme Escabearme Y yo aún no esperaba enamorarme Y tú de mí pasó así Y así empezó nuestra historia No falla mi memoria Yo te dije, baby ¿Qué haces tú por aquí? Y así empezó nuestra historia Y te llevé para Córdoba Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Que se escuche Que se escuche Corazones rotos Mi pedazo de sol La que baila reggaetón Junta con el rojo Si me pone a volar La que me hace llorar Para la cama y la pirata Que andan por ahí Porque me hizo sentir Que canela no tenía Antes de ella no sabía Que alguien podía amarme así Me ayudan con la mano arriba Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La niña de mis ojos La que baila reggaetón Junta con el rojo Y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir 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 La que me hace llorar Y eso Los hinchas Derribes de esta noche El grito de la soltera de esta noche Que bonito cuando te veo ahí Que bonito cuando te siento Que bonito sentir Que estás aquí Junto a mí Que bonito cuando me hables ahí Que bonito cuando te callas Que bonito Salud mi hermano Salud por vos Que estás aquí Para porque el público Me hace la segunda esta noche Y levante, 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 levante Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Que nunca de mí Se apartará Que bonito tu pelo negro Que bonito tu cuerpo entero Que bonito es sentir El grito tu ser El grito de este lado El grito de ese lado El grito de ese lado Me gustaría saber si hay alguna mujer esta noche Que quiera ser mi Valentina Márquez esta noche Yo no estoy hablando de amor Disculpa mi tono de voz Acá no estamos a solas Te estoy hablando bajo pa' que nadie sepa Podríamos irnos de aquí, ayer en Buenos Aires Busquemos un mejor lugar Donde yo pueda hablar más fuerte, nena, y tú puedas gritar Ya no estoy paparazada, vamos a mi casa Vamos que el calor nos abraza Si quieres el camino yo me meto en contramano Vente que te presento a... Me ayuda, me ayuda, me ayuda Seguro nos llevamos mejor sin ropa Tú solo déjate llevar por mi cuerpo naufragar No quiero compromisos ni una boda No estoy hablando de amor Seguro nos llevamos mejor Vamos cocha Tú no dejas de ir de mar Por mi cuerpo naufraga Vamos Tucumán No quiero compromisos ni una boda Háblame bajo, vamos pa' el cuarto Estamos en dos veinte, estamos conectados Tomando un vino Mantén la calma Quiero tu beso, no quiero nada Quiero tu beso, no quiero nada Y te amo solo Y te quiero solo Y te busco solo Y me encuentro solo Y te he hablado de mi amor Para Walter, para arriba dice Pero me has dicho que tu amor No hiere Pero saben que Esta noche quiero saber en realidad ¿Cuál es el plan de esta noche? Cosquimamos Y levante Y levante Planeamos una noche No sería nada romántico Algo rápido Un romance pasajero Entre tú y yo Que te subiste a mi coche Oye Y nos fuimos a un lugar de lejos Muy inhóspito Y nos fuimos a un lugar de lejos Si estamos en su amigo Y nos fuimos a un lugar de lejos Donde seamos enemigos ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan de quedas o te vas? Si estamos en son de amor O de intimidad Si es lo que estamos sintiendo Es amor de verdad Pues una noche de sexo Y algo nada más Quiero saber si te hay grito De lo que le están pasando Piole esta noche De este lado ¡Fueba! Y dime cuál es el plan ¿Cuál es el plan de quedas o te quedas o te vas Si estamos en son de amigo Si es lo que estamos sintiendo Es amor de verdad Pues una noche de sexo Y algo nada más ¡Muchas gracias! ¡Gracias de este lado! ¡Gracias de este otro lado! ¡Al frente, al medio, todo el mundo! ¡Esto fue Simón Aguirre! ¡Simón Aguirre! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Un fuerte aplauso para esta banda! ¡Un fuerte aplauso para este músico! ¡Un fuerte aplauso ya! ¡Un fuerte aplauso ya! ¡Impresionante! ¡Increíble! Que se escuchen los aplausos Los gritos Para esta banda Y para la voz joven del cuarteto ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Simón, Simón! Imaginate si así arrancamos Cómo se viene este festival